Hola chicos y bienvenidos, estoy en el aeropuerto de Madrid, tengo una cara un tanto, estoy un poco dormida y os preguntaréis, ¿qué hago aquí? ¿qué hago en el aeropuerto? Bueno, pues me voy a coger en nada, en 10 minutos, 20 minutos un avión hacia Birmingham, lo acabo de poner por Twitter, pero me voy a Birmingham a vivir una experiencia terrorífica y nada, que me voy para la puerta de embarque que la ayuda se va, así que, acompáñame Vale chicos, acabo de aterrizar en Birmingham, el vuelo ha ido bastante bien, aunque el aterrizaje ha sido un poco feliz, la verdad, y estoy esperando a que salga mi maleta, al final me la han tenido que facturar, así que estamos aquí esperando a ver salga mi maleta, y ahora creo que me recoge un coche para llevarme al hotel, así que, muy dulce. Vale chicos, estoy en el hotel, estoy siguiendo la habitación, y he de decir que el hotel me está dando pánico, o sea, es el típico hotel de película en el que pasan cosas, ahora os hago un tour, porque es que, esperad que salgo, ahora os hago un tour, pero para que os hagáis una idea, o sea, todo cruje, y bueno, voy a ver la habitación, voy a abrir la habitación, vale, es bastante grande, aquí tenemos un espejo, como un salón, una tele, y la cama, todo cruje, o sea, me está dando ya miedo, y este es el baño, que, la luz, Dios, todo suena tío, me está dando miedo ya, pero está bastante chulo, está muy muy chulo. A ver, voy a contaros bien lo que vamos a hacer, escucháis el suelo crujir, me da muchísimo miedo ya, o sea, por qué cruje todo, este hotel da mucho miedo, bueno, a ver, lo que os cuento, a que he venido de aquí, que antes a lo mejor no lo he explicado demasiado bien, he venido a vivir una aventura terrorífica, vale, de la mano de la nueva película de la Ouija, la Ouija, el origen del mal, y me han dicho un poquito lo que vamos a hacer, realmente vamos a ir como a una casa encantada, que por lo visto hay por aquí cerca, y vamos a hacer como un tour por la casa encantada, luego vamos a hacer una actividad de una Ouija en 360, que yo no sé lo que será, pero me imagino que será como un plan con gafas de realidad virtual, y luego vamos a hacer todos una Ouija, digo todos porque no voy yo sola, se supone que van más influencers, más youtubers de otros países. Bueno chicos, que estoy hambrienta, que vamos a conocer un poquito de la ciudad, que lo poquito que he visto es muy 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 bonito, y que venís conmigo, así que ¡vámonos! mirad que bonito es todo chicos mirad que bonito, o sea, esto es como de película, no sé las 9 menos 10, y como en un poquito menos de una hora hemos quedado todos abajo en el lobby, en el ¿cómo se dice en español?, en recepción, para irnos ya, he de decir que estoy muy nerviosa, o sea, me lo vais a notar muy muy nerviosa, me gustan mucho las pelis de miedo, me encanta todo lo que tiene que ver por ejemplo con las casas del terror y todo eso, lo paso súper mal, o sea, porque me da mucho miedo, lo paso súper mal, pero a la vez me gusta, es como raro, no voy a ver la peli, algunos me lo habéis preguntado por Twitter, hoy no voy a ver la peli, la peli se estrena el día 28 de octubre, vale chicos, ya estamos yendo aquí a la casa encantada, ya estamos todos los influencers, pensaba que iba a ser la única chica, pero no hay una chica de Alemania, y bueno, a ver qué tal, estoy un poquito nerviosa, pero creo que va a molar, o sea, la gente que estamos yendo es gente muy muy guay. Ya hemos llegado, que chulo, wow, que miedo, nos van a explicar un poco la seguridad, supongo que para que no nos den un ataque al corazón, hola, y bueno, a ver qué nos dicen, acaban de decir que si nos da mucho miedo, que se lo podemos decir al staff, y que nos saca de la casa, espero ser valiente y que no me de miedo, pero es que lo han pintado como que da mucho, mucho miedo, así que ahora os cuento, estamos entrando chicos, oh dios, como una casa del terror, pero donde han pasado cosas de verdad, o sea, casa del terror auténtica, hay cosas muy raras chicos, esto da mucho miedo, y por favor, qué, por favor, aquí es muy bien, en realidad era lo que se llama la construcción de unguido de finanzas de confianza, y piensas de muchísimas, muy bien, y cuando llegaron a esta sección, Derek e Cora, ¿hadi de ella? Sí, dice que hay un espíritu en la casa que normalmente no hace nada, pero que hoy no sabe si hará algo o no hará algo. No mola, no mola nada. Vamos a hacer ahora una experiencia de VR, o sea, Plan B360 con la Wicca. Y tenemos que ir solas, pero no me he dicho ni hija ni yo que solas no queremos ir, que queremos ir juntas, porque nos da mucho miedo. ¿Os acordáis eso de que nos dejaban hacerlo juntas? Pues no. No, 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 no. No, no, no. No te río. No, 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 no. no 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 move don't move don't move don't move no 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 i don't like it i'm so scared no 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 oh my god oh my god no 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 please 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 no 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 vale acabo de hacerlo da muchísimo muchísimo miedo o sea te metes y haces como una ouija y empiezan a aparecer espíritus y empiezan a las velas empiezan como a encenderse y apagarse pero está muy chulo es muy 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 real es la hora de hacer la uija yo no quiero hacerla realmente esa me da mucho miedo y mi hija tampoco quiere hacerla a ver si nos dejan solamente mirar porque de verdad que no no me gusta ahí está el tablero auténtico de la uija se están riendo mucho pero en realidad están cagados mi hija no está también cagada de miedo y nos van a grabar no 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 Se están preguntando que se va a ir a la sala. ¿Hay alguien en esta sala que se comunique con ellos? Por favor, nos digan ahora. Buenos días chicos, ya es el día siguiente. Anoche no pude grabar mis impresiones porque llegué bastante acojonadilla al hotel. De hecho llegué, me puse el pijama, me lavé la cara, me metí debajo de la sábana y el edredón. Y ahí me quedé hasta que me quedé dormida. Pero quería contaros lo que pasó anoche en esa sala de Ouija. ¿Qué pasó? Después de esto, teníamos una sesión de Ouija de verdad. A mí me da mucho miedo, mucho respeto porque creo bastante en estas cosas. Cuando empezamos a jugar, empezaron a jugar los chicos, ¿vale? Y aquello no se movía, aquello ni se escuchaban ruidos, ni se movía el tablero, ni nada. Entonces, pues nos empezamos como a decir, jolín, no va a suceder nada. Se supone que esa sesión a la una de la mañana acababa. Entonces, a la una de la mañana, los chicos que estaban grabando para Universal, supongo, tuvieron que irse. Les preguntaron si queríamos quedarnos nosotros continuando con el juego. Y todos los chicos dijeron que sí, aunque yo estaba rezando para que dijeran que no y me dejaran ir a dormir porque estaba cagada de miedo. Dijeron que querían quedarse allí. Así que allí nos quedamos todos y continuamos. El tablero seguía sin moverse, así que uno de los organizadores trajo como un aparatito que era como de luces y que esas luces se movían según la vibración, según la energía. Nos pidieron que apagáramos las móviles, que apagáramos, o sea, que los pusiéramos en modo avión, que apagáramos las cámaras y que probásemos así. Y, ostras, empezamos, o sea, empezaron a hacer la ouija. Hubo un momento en el que el tablero empezó a moverse. Mis compañeros, los demás youtubers, estaban alucinando. Mi amiga Niham, que era la chica alemana, empezó como a gritar porque dice que la fuerza con la que se movía el tablero era alucinante. Que ellos no lo estaban moviendo. Después empezaron a hablar como con el espíritu para que se comunicase a través de las luces. Cada vez que le preguntaban algo, como por ejemplo, no quieres usar el tablero y prefieres usar otra cosa para comunicarte. La luz de verde se iba a rojo en un segundo. Le pedían que hiciera golpes. Le decía, por ejemplo, si estás aquí, haz dos golpes en la mesa. Y os juro, por mi vida, que sonaban dos golpes en la mesa y que no éramos nosotros. Me ponen los pelos de punta. Hubo un momento en el que dijo, no sé qué le preguntó, en plan, si quieres irte o si quieres comunicarte con nosotros, haz esto. Y empezó, ta, 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 ta. Y os juro que nos quedamos en silencio y que sonó, ta, 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 ta. Yo, mira, estoy ajustando ruidas y me da miedo. Yo me quería morir de miedo. Ellos me decían que no tuviera miedo, que eso era algo fantástico y que era genial poder comunicarse con algún... Tío, hay ruidas, me da miedo. Que era genial poder comunicarse con entes y con todo eso. Pues a mí todo esto me da mucho respeto. Nunca había hecho una huija así. Sé que algunos vais a pensar que éramos nosotros, que estaba montado. Pero lo que yo viví allí, os juro que... Que lo noté realmente. No sé... No lo sé. No sé si tiene ninguna explicación científica. Pero todos los que salimos de esa sesión salimos espeluznantes. O sea, de verdad. Una experiencia increíble. O sea, me ha dado miedo, respeto, pero es una experiencia que me llevo para mí. Y que me ha gustado muchísimo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!